Así es, ya por fin está de regreso oficialmente, pedí una grúa porque nos lo vamos a llevar en grúa ¡Así es! Por fin se llegó el perro día después de seis meses, como mínimo, por fin, adivina dónde ver Bueno, obviamente ya lo viste en el título, ¿para qué me hago pendejo? Vamos a ir rápido, no quiero ni perder tiempo porque hoy regresa el puto Audi TTRS Vamos para allá, literalmente vengo llegando y fue coincidencia que traiga la paladera de Nostop Es purísima coincidencia, así es, aquí está el mameluco, creo que lo voy a dejar el día de hoy Hoy, bueno, no sé la neta si lo vaya a manejar, por cierto, pero ve qué hermoso se ve quitándole la placa delantera Se veía horrible con el cincho ahí puesto, la neta es que ahí la tengo de mientras ya compré cinchos Mi plan es volver a ponerlos, pero la estoy aprovechando que ahorita se vea al 100% Pero es que no sé, la neta, unas personas me dicen que me pueden multar y otras personas me dicen que no Porque mi pasia no tiene agujero para poner placa delantera Y me han dicho que legalmente no te pueden obligar a perforar tu coche o algo así Entonces, la neta, no sé, si tú sabes qué show, pónmelo en los comentarios, pero mira Literal, güey, estoy temblando, estoy temblando y ni siquiera es para tanto Bueno, no sé si es para tanto, porque me hago pendejo Mira, ahorita me tienen en espera, pero de mientras te quiero enseñar esta madresota Puto carrazo, Audi RS y Tron GT, nuevo Bueno, no sé si sea nuevo, según yo no Pero velo, güey, velo Esas luces LED valen más que mi carro, neta Los asientos Estoy hablando despacio porque la neta no sé si puedo grabar A lo mejor ni me demandan o algo, me meten a la cárcel Pero bueno, todo sea por el video Pero este es el primero que te quería enseñar Luego, ahí está el otro ¿Qué dice ahí? R8 La neta es que, pues, sí quiero uno ¿Para qué me hago pendejo? O sea, sí quiero uno, pero si tuviera ya otros superautos, por ejemplo Sí quiero un R8, sí o sí Pero ni de pedo sería mi primer superauto Sería como que un segundo o tercero Porque me gusta mucho, pero no lo suficiente para ser mi primer superauto Mi primer superauto sería 100% el GTR De ahí, yo creo agarro un... Ah, no sé, la neta Bueno, me agarraría un turbo, aquí tengo tatuado de un Carrera S Pero me agarraría un turbo, un turbo S 911 Y de ahí ya el R8, fíjate Y ya como cuarto o esos tres, bueno, no O los dos segundos sin contar el GTR los cambiaría por un Ferrari, obviamente Pero ya esos estamos hablando de décadas, yo creo O quién sabe, a lo mejor en cinco años Ya andamos en papeleo y... Bueno, estoy sentado aquí en la típica mesa de los ejecutivos Las sesiones, perdón, pero mira esto Aquí es donde estoy yo Y ahorita, en unos minutos No creo que sea tan rápido Porque según yo, la última vez que vi el coche lo tenían hasta allá al fondo Entre otros 100 princes coches Entonces yo creo que me van a tardar bastante Pero por aquí va a venir ahorita el GTR De ahí va a llegar Entonces estoy emocionado Se cancela, mira, me cambiaron de sala La neta, qué bueno Porque mira, me cambiaron aquí a la sala de espera, la formal De hecho, aquí está todo lo de los accesorios Está chido la gorra negra, me gusta la negra Olvídalo Me gusta la gorra negra Pero no me siento lo suficientemente fanboy de Audi Para traer una gorra de Audi Entonces mejor me compraría yo, por ejemplo, una de Mitsubishi Una de Nismo o algo así Pero bueno, olvidas el burro, ¿ok? Olvida qué pasó Y no es tan caras, fíjate Cuestan 473 pesos redondeados Y mira, la neta se me dieron buen servicio Ahora yo estoy aquí y por allá va a salir el carro Me dijeron que se iba a tomar un poquito de tiempo Porque así como te dije El coche está de que hasta allá Hasta el fondo rollado de carros Y mira Me hicieron un cafecito Con un chocolatito Su azuquita La neta, muy buen servicio Y me voy a robar unos chetos ¿A qué me hago pendejo? Pero antes Maldita sea Ya me cumiaron A ver si no hay un... Bueno, déjameme limpio, espérame ¿Será este el chocolate más caro de mi vida? Bueno, no creo Pero el chocolate con la mejor marca que he comido en mi vida Y la neta ya lo había mordido Pero dije, ah, voy a sacar el clip De hecho, ahí se ve la mordida Vine a comer aquí al Oxxo Y mira lo que me encontré al otro lado en la Porsche Un Porsche GT3, güey Ya se fue Güey, voy regresando de comer Mira lo que hay aquí ¡Oh! Qué perro sexy está ¡Ah! Cómo te extrañaba, hijo de la verga Vamos a revisarlo A ver si todo está bien Según yo Todo debería estar bien Porque pues Debe de prender Debe de estar todo el 100 Mira ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Por cierto, aquí está en Instagram del H Ya te la sabes Vamos a Hacer un papeleo Y ahorita sigo grabando ¡Ah! Mira nada más Qué recuerdos Si está recién lavado Bueno, no sé Porque está mojado No sé si está recién lavado Se ve lavado Pero vamos a intentar prenderlo Debería de De hecho, esa es una de las partes importantes Lo que tenemos que checar ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Mira, aquí está la llave Individual Vamos a dejarlo en comfort Para que se tranquilice Oye, ¿escuchaste cómo cambió el motor? No mames ¡Qué perra chulada! Vamos a darle una revisada rápida Antes de irnos Porque pues tengo que firmar cosillas Y pues obviamente Primero lo vamos a revisar Que el wrap esté bien Que las llantas estén bien Porque todo se entregó En buen estado Y nada Mira nada más Los rinecitos Yo me quiero quedar estos rines Para el mameluco Pero pues quién sabe La fascia Esto yo se lo voy a hacer Al mameluco La neta Pero no sé por qué no lo he hecho Me ha dado hueva Pura desidia Uy, se viene demanda A Audi Nada, no es cierto Ahí está, ya quedó De este lado todo bien Mira Esto de aquí Oh, qué sexy está todo esto Qué recuerdos Me acuerdo que junto con el H Yo le puse este portaplacas Ay, va a estar cerrado Bueno, oficialmente Nos llevamos el TTRS Después de 7 perros meses O la neta No sé cuántos meses Ni le voy a quitar Los pinches plastiquitos Oh, qué puto rico Así es Ya por fin Está de regreso Oficialmente Pedí una grúa Porque nos lo vamos a llevar En grúa Debido a que Este coche ya empieza Su venta Oficial Oficialmente El Audi TTRS Está a la venta Entonces lo estamos Moviendo en grúa Y todo Porque ya Como ya se va a vender Y es un coche Edición limitada Es un coche Que está subiendo de precio Pues obviamente Le tenemos que dar El cuidado máximo Por lo que Le vamos a mandar en grúa Al taller De nuestro compa El Güero Ya lo conoces Ahorita lo vas a ver Para que le dé su detallado Le dé su servicio Todo en general Para que El que se anime a comprarlo Se lo lleve Así, mira De re chupete Entonces Nada más me queda Esperar la grúa Estoy aquí en el mero Andares De hecho se sienten las miradas Porque la neta El Audi TTRS Es una chulada Pero en conjunto con el Mamer Y estos dos colores Tan chillantes Obviamente llama muchísimo La atención Entonces Lo que me da miedo Es que como estoy esperando La pinche grúa A huevos Se va a terminar Colando O sea, se va a terminar Filtrando Que el Audi Está de puto regreso Oh, no mames Qué perra puta chulada Me voy a hacer una paja Te lo juro Oficialmente Ya llegó la grúa Vienen Estuve Unos 40 minutos esperando La neta Si me empecé a desesperar Pero ya por fin Ya llegó Entonces ya va El TTRS Para arriba Mira qué chulada Se ve Qué bonitos Se ven los dos hijos De la chingada Juntos Lamentablemente Luego se va a ir A que le den más cariño Entonces no van a dormir juntos Por un rato Supongo Pero si se van de rápido Pues qué le digo Va a ser un pedote Subirlo Porque pues el coche Está bien chaparro Pero Pues ojalá Según yo no va a pegar Dice el muchacho Que no va a pegar Entonces Tengo fe en que no Oh shit Ya nos están subiendo Mira ahí se ve en el reflejo Cómo nos está arrastrando el compa Yo ahorita estoy viendo Desde ahí del reflejo Para ver que no me Pues que no raspe la neta Pero ve Qué bonito se ve a la verga Mira Uh Ah, gracias Ah, oficialmente Y ya No mames Qué Raro se sintió Estar arriba de la grúa Yo creo me voy a ir arriba Yo del pinche carro Pero ve Aquí está la miniatura Cambio de planes Venimos en el Mamer Escoltando al Al TTRS Ojalá algún cabrón Desde afuera Nos tome foto Cómo vamos juntos Porque estaría épica Esa foto Épica Pagaría por esa pinche foto Entonces Pues ni pedo Vamos para allá Ya por fin llegamos Yo pensé que no iba a poder subirla Déjame quito la alarma del coche Ya ahorita nada más Lo vamos a poner acá Vamos a tomar unas fotitos Y ya obviamente Pues ya no voy a grabar Dónde va a ser el paradero Del TTRS Obviamente Pues mira Ya lo vamos a bajar Espero no pase nada Pero por si acaso grabo Por si algo pasa Pues mínimo Tener un pinche clickbait Pero mira Ahí se ve el señor trabajando Poniendo las maderitas Y ahí me voy a ir diciendo Espacio por favor ¿Usted me dice? Sí Y bueno Oficialmente Ahora sí Ya Está aquí el TTRS Vamos a darle una vuelta rápida Bueno Una checadita rápida Sobre lo que tiene Ahí te va Para empezar El color original Es gris Oxford Que de hecho Creo que se ve por aquí Gris Oxford Mira Este es el color Bueno es como un gris muy oscuro Gris rata yo diría Y pues obviamente Se le puso Wrap Pero con nuestros compas Con el buen compa De Brother Wraps Que pues es allá en Morelia Porque este coche Antes estaba en Morelia Luego se le puso esto Que es característico De mi compa Lache Que la neta Ya se lo voy a copiar Y se lo voy a poner al mío Luego Creo que este lip Se le puso Porque creo No sé Se me hace raro Según yo sí estaba Pero luego Él me dijo que le puso lip Entonces ya no supe nada Los rines Son aftermarket Son Nietzsche Originales 19 pulgadas Con los frenos RS Ve los putos frenotes Wey Y son ventilados Ahí se ven los hoyitos Luego Aparte de eso Tenemos PPF En los cristales De hecho se alcanza Suavecito Está raro Ahí está su Instagram Luego En la parte de atrás Tenemos el alerón De TTRSR Original de Audi Esto no es réplica Es purita fibra De carbono real En la parte de atrás Pues bueno Está completamente stock Y por la parte del interior También está completamente stock Tiene PPF En varias partes del interior Para que se mantenga 100% Vamos a apagar esto Para que se mantenga Al 100% Que no se esté dañando Ni mucho menos Y pues bueno Ahorita va a tener Estas bolsitas de protección Y mira Tiene los asientos RS ¿Qué más te puedo presumir? Tiene motor 2.5 litros Hace el 0 a 100 en 3.7 segundos Si no me equivoco Entonces Es una mamada Es una mamada Lo mucho que jala este carro Entonces Pues nada más Básicamente El coche se va a quedar A detallar A hacer todo su Todo lo que se le tenga que hacer Se le va a hacer Y pues aproximadamente Bueno No sé cuándo voy a quedar Pero a partir de ese momento Está a la venta Si te interesa Mándame un mensaje En mi Instagram Este es mi Instagram El que está apareciendo en pantalla Para que Pues bueno Si quieres venir a verlo Incluso lo puedes venir a ver Solo propuestas serias Obviamente Quien realmente está interesado Y todo eso Entonces Pues nada ¿Qué opinas del coche? ¿Te gusta? Llevo como 7 meses Sin aparecer el TTRS Aquí en el canal Entonces estoy bastante emocionado Y Pues nada Espero tampoco sea la última Porque pues El plan es que se venda rápido Claramente Pero pues ¿Para qué me hago pendejo? Me gustaría grabar otra cosilla Y pues bueno También Por cierto El coche Se aceptan cambios Entonces Si tú tienes alguna cosilla Por ahí Que valga más o menos O manejamos diferencias Y todo eso Pues bueno Se aceptan cambios ¿Qué tal? A lo mejor A lo mejor se viene un Supra O un pinche ¿Qué más hay por el precio? Un Z de los nuevos No sé Ya será cosa De lo del dueño Y todo eso Espero te haya gustado Espero te haya gustado Muchísimo este video Ya sabes Me apoyas muchísimo Andola Comentanos Suscribiéndote Te lo agradeceré Como no tienes idea Nos vemos en la siguiente Espero te haya Sonó algo raro Espero te haya encantado este video Ya sabes Me apoyas muchísimo Andola Comentanos Eso ya lo dije ¿Verdad? Sigue mi Instagram Dale like al video Comenta que te pareció el coche Comenta que le cambiarias Comenta cuál te gusta más de los dos Obviamente yo sé cuál de los dos Es el que más gente va a decir Pues bueno Cada uno tiene su estilo diferente ¿Ok? Entonces con esto nos despedimos Te mando un beso Y un piquete en el culo Nos vemos en la siguiente Adiós